Hola, buenas noches, bienvenidos. Gracias. Bien, voy a compartir la presentación para que vayamos ahí avanzando, sesión 2. Ahí estamos. ¿Cómo estamos? ¿Han podido iniciar o entrar a la plataforma? Buenas noches. No, todavía no he intentado ingresar, pero el día de mañana esperaría poder intentar. Ok, Juan. Hola, hola. Sí, en mi caso sí, ingresé a la plataforma ayer. Ok, perfecto, gracias. Bien, vamos a empezar. Tenemos acá Excel intermedio, ¿verdad? Hoy vamos a la sesión 2. ¿Cuál es nuestra agenda? Saludo, bienvenida. Presentación del contenido, el objetivo de la sesión. Desarrollo de la sesión. Y el cierre. Quiero, déjame ver si no me... No, esta es sesión 2. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Función sí, función lógica, verdadero o falso. Vamos a ver su sintaxis, la vamos a utilizar como una prueba lógica y también como un valor de regreso. ¿Cuál es el objetivo entonces que al finalizar la sesión? Seamos capaces de implementar el uso de la función sí, su sintaxis y funcionamiento en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. La función sí es parte del grupo de las funciones lógicas, lo que les mencionaba, y permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. Esta es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica y evaluará como máximo una prueba lógica y podremos ejecutar hasta dos posibles acciones. Si vemos acá la prueba lógica, si es verdadero, realiza una acción y si es falso, realiza otra. Por ejemplo, yo veo a los participantes y veo que si yo le digo voy a regalar un punto para los que tienen la cámara abierta, ¿quiénes ganan ese punto? Ah, Denis, Jacqueline, Erika, van apareciendo nuevos, Juan Agustín, Héctor, muy bien, y Carla no sé si la pone o no, y Victoria, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto, mi prueba lógica es, ¿tiene la cámara encendida? Si la respuesta es verdadera, mi acción será regalarle un puntito. ¿Y qué pasa si es falso? ¿Qué acción debo tomar? Ah, bueno, le puedo decir, mira, enciéndala. O puedo ir y decirle, tiene hasta tres para encenderla. Sí, no, no se preocupen, esto es para que me logren entender si realizo una prueba o si hago una comparación, tengo una acción o tengo otra. Es como en el diario vivir, por ejemplo, usted pregunta, ¿quiero progresar en mi empresa? Si yo digo sí, ah, me inscribo en Excel. Si digo no, ok, sigo descansando y no me conecto y estoy feliz durmiendo, ¿verdad? Entonces, toda prueba tiene su acción, si es verdadero y su acción si es falso, ¿ok? Entonces, vamos a probar, vamos a continuar. Luego de la siguiente, voy a pasar a asistencia. A lo mejor lo paso ahorita. No, todavía hay tiempo, después la paso. La sintaxis de la función sí. La sintaxis es la estructura. En este caso, la estructura de la función. En ortografía y gramática, ya hemos escuchado la palabra sintaxis y es el orden de la oración, ¿verdad? Aquí en Excel tenemos la sintaxis o el orden de nuestras funciones. La primera función o la primera parte es igual, sí, paréntesis. Eso está en negrita porque son valores que Excel da automático. A partir de la prueba lógica es donde nosotros vamos llenando esa información. Donde dice prueba lógica es la expresión que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o falso. Lo que les decía, yo evalúo si usted tiene la cámara encendida para ver qué hago. Si el valor es verdadero, donde dice valor sí verdadero, es que se devolverá en caso de que el resultado de la prueba lógica sea verdadero. Ahí devolvemos un resultado, ya sea un texto, una palabra o incluso podemos hacer alguna operación matemática. Y el valor sí falso es que la prueba lógica al momento de realizar la evaluación me diga falso. Si dice falso, entonces realizo esa acción. Luego vienen los operadores de comparación que son los que vamos a ocupar en las pruebas lógicas. Cualquiera de estos signos, miren. No son exentos. Todos, cualquiera de estos puede ocupar en la función sí. Si es igual, si no es igual, si es diferente, si es mayor, si es menor, etc. Cada uno de estos realiza estas acciones que están acá. Y el ejemplo dice, ¿9 es igual a 9? Sí, ¿verdad? ¿8 es mayor que 4? Sí. ¿6 es menor o igual de 2? No, ¿verdad? ¿O sí? No. No. Entonces, aquí es donde usted obtiene un resultado verdadero o falso. Utilizando estos operadores. Entonces, mientras yo paso la asistencia, usted abre el archivo de Excel que les he compartido. ¿Ok? Ese que le va a aparecer en pantalla. Bien. Vamos a ver. Recuerde contestar presente. Y si su micrófono no funciona, póngalo en el chat. ¿Ok? Bien. Brian Anderson Rogel Guerra. No. Listo. Carlos Eduardo Laguan. No. O en el chat. Quiero ver. Ok. Gracias. Ya le pongo acá. Daniel Adalberto Cotto Rodríguez. Presente. Ok. Gracias. No olviden ponerle su nombre completo al dispositivo. Denis Alexander Guzmán Clímaco. Presente. Muy bien. Doris Raquel Hernández González. Doris. No. Edwin Alberto Pérez Lue. ¿No? 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 Erika Chesenia Gómez. Presente, Lick. Perdón. Perdón. Buenas noches. Presente. Ok. Gracias, Erika. Ok. Raquel. Dori, ¿verdad? Sí, sí. Dori y Raquel. Ok. Ok. Hay que poner nuestro nombre completo en el dispositivo. Esto es solicitud de insafo. Ok. Si no sabe cómo ponérselo, yo le ayudo con mucho gusto. Brian Rogel. Veamos. Así que el primerito. Héctor Jaime Peña Linares. Presente. Muy bien. Iván Wilfredo Guevara Leyva. Presente. Ok. Gracias. Joaquín Eduardo. Presente. Mejía Tepas, ¿verdad? Sí. Presente. Ok. Gracias. Juan Agustín Martínez Martínez. Presente. Listo. Carla Patricia Arevalo Díaz. No. No. Lorena Noemí Torres García. No. No. Lorena Noemí Torres García María Victoria Ramírez Calles. Presente. Muy bien. Que Carla ahorita le pongo su presente también. Marina Alejandra Guadalupe Rodríguez. Muy bien. Mercedes del Carmen Hernández de Hernández. Muy bien. Mercedes del Carmen. No. No. Norma Carolina Mata de Chévez. Rubén Antonio Argueta Vásquez. Rubén Antonio Argueta Vásquez. Presente. Presente. Saúl Alberto Monterrosa. Presente. Listo. Gracias. Y Jacqueline Ibón. Presente. Gracias. Bien. Vamos. Continuar. Bien. Vamos. Ya tenemos todos el archivo abierto. ¿Cuánto? Sí. Muy bien. Vamos. A empezar acá en el ejemplo 1. Vámonos al ejemplo 1. Gracias. Dice acá. El resultado es aprobado si la calificación del alumno es superior o igual a 60. Caso contrario será reprobado. Entonces nos vamos a ubicar acá en la C2. Vamos a ir a la ficha fórmulas. Y acá vamos a buscar la opción que dice lógicas. Cuando ya le haya dado clic ahí, vamos a darle donde dice sí. Acá. Sí. Ok. Tiene que abrirnos ese cuadrito. Vamos a la primera parte de la sintaxis que estábamos viendo. Donde dice prueba lógica. Si la calificación, o sea, si este número 95, es superior o igual. Entonces ponemos mayor, igual, 60. Ya está. Ya está. Si ese valor es verdadero, o sea, si al hacer esta comparación, aquí dice verdadero, entonces en esta parte le vamos a escribir entre comillas aprobado. Pero si en lugar de decir verdadero, dice falso, entonces le decimos que está re-ro-bado. Ok. Complemente esa parte, por favor. Ok. Cuando ya lo tenga, le da clic en aceptar. Ese era el resultado. Sí. Vamos a trabajar ahora directamente en la celda. Y eso como se hace, miren, acá en la celda 3, vamos a poner igual. Sí. Y abre paréntesis. Observe que en la parte inferior le va diciendo qué datos son los que debe ir agregando. Esta información es la que pusimos en las casillas del asistente. ¿Cuál es mi prueba lógica? Que la celda B3 sea mayor o igual de 60. Y hasta ahí llegan. Pasamos el punto y coma. O si en su máquina, en esta parte le muestra coma, usted debe poner coma. Ok. Luego, si eso es verdadero, entre comillas decíamos aprobado. Caso contrario, reprobado. Y cierra el paréntesis. Entonces, miren, mi prueba lógica es la comparación. Mi valor sí verdadero es aprobado y mi valor sí falso es reprobado. Lo tenemos así. Presión enter. Y listo. Disculpe la ignorancia. ¿Habrá alguna combinación de funciones donde me dé el mayor o igual o todas estas funciones? Sí, por ejemplo, para poner el mayor. Ay, si no me equivoco, utilicé, pero está desde escritorio. O desde laptop. Es que el laptop es diferente. ¿Por qué? Pero tengo teclado, tengo, puso teclado normal, no el teclado de la laptop. Ah, vaya, se ocupa el teclado normal. Pruebe con alt 60. Es que loco, aquí yo sí estoy en laptop. ¿Cuál le apareció? Nada que ver. Menor me salió. Ah, pues al 62 es el mayor. Pruebelo. Pruebelo. Sí. Sí, ahora sí. Bien. Gracias. ¿El igual sí lo tiene? Sí, el igual sí. Ah, bueno, ok. En mi caso es teclado de laptop, pero de laptop, así, americano. Teclado grande. Ajá, entonces no le hallo ahí el mayor. Tiene que hacer igual al 62. Presiona. Presiona. Espérenme que yo ya no veo. Entonces. En la. en algunas laptops está la tecla FN, alt, y hay unos numeritos, así como en color azulito o algo, en el teclado. no en una tecla como tal, sino que en la base. No sé si ya los vio. No. No. Yo los, los, los números que están arriba de las letras, nada más. Y no. Y solo la función, en función F1, F3. Ajá, ajá, ajá. Sí, pero no. Es que ya no veo. Lo que pasa es que en algunas, teclados de las computadoras, de las laptops, se tiene que sacar el código este, con FN y una combinación de teclas, pero que ya están ahí asignadas. Sí, en la mayoría, vienen esos dos botones a la par de la letra Z. La mayoría. Si no los tiene allí, su teclado está en inglés o español. Se sabe si tiene una letra Ñ, está en español, si no en inglés. Está en inglés. Va, déjenme ver. Teclado. Va. Ay, ay, good. ¿Por qué? Si no, ahorita, para ahorrar un tiempo. Ajá. Cuando no encuentro los signos, lo que hago es buscar en internet, y copiarlo, y pegarlo. Cuando no lo encuentro. Yo, yo lo que iba a hacer es que se los iba a pegar ahorita en el chat, para que lo pueda ocupar. Porque, este sí sería de, de buscarlo, pero, como cada teclado es diferente. Teclado. cuando no lo traen, cuando no lo traen, ya lo decirán, en la, si es en inglés, yo no sé, a la par de la letra M, qué tecla le sale. Me sale la, bueno, aquí me parecía, la coma. Yo le he puesto, a punto y coma, le he puesto con papelito, porque no, para no perderme. Ajá. Bueno, porque ahí, cuando dice en inglés, es, el mayor y el menor, están ahí en el punto, y en la coma, pero, tendría que ocupar, o la tecla, FN, que está en la par de Windows, o pruebe con, la tecla, Shift, a ver si le sale. Como todo eso depende. el link, es independientemente del teclado, yo creo que con la, este, la combinación de teclas, este siempre sale, el mismo resultado, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa, es de que los teclados, de las laptops, no traen, los números, para hacer esa combinación, de tecla. Ah, ok. Es lo que da, por eso es que le ha costado, un poquito más, pero igual, ahorita, se los puse, ahí en, en la conversación, ocúpelo así, y, luego buscamos, cómo, o a dónde están, porque hay unos que están ahí, por las direccionales, si es una laptop, pero como tendría que ver yo ahorita, cuál es el modelo, y todo, para saber, qué tipo, de teclado tiene, así que, por el momento, ocúpelo, así, ok, y, y luego, resuelvelo. Bien, entonces, cuando usted presiona Enter, puede copiar la función, y ahí está, miren, estos dos, están reprobados, ¿por qué? Porque tienen menos de 60, yo así lo estoy copiando, en el chat, me sale mejor. ok, chivísimo, bien, hágalo, ya les dio el resultado, y les dio así, la fila 4 y 5, ¿reprobado? Sí, eso me dio. Sí, perfecto. Perfecto, perfecto, entonces, ahora, bajemos a la siguiente, dice acá, queremos determinar, si es mayor de edad, o no, y esto, sabemos que, a partir de los 18 años, se cumple con esta condición, entonces, le pregunto yo a usted, ¿quiere trabajar, con el asistente, o, quiere trabajarlo ya, desde la celda? Es el Ixol, donde consulta, y cuando trabajamos desde el asistente, este, ya en las dos últimas, en las dos últimos, este, espacios para escribir, solo le ponemos verdadero y falso, como tal, sin nada, ¿verdad? En automático, él pone las comillas, ¿verdad? Así es. ¿verdad? Así es, usted solo le pone. Ya si lo hacemos manual, si a nosotros ingresamos, ingresamos los datos, ¿verdad? Sí, con el asistente, todavía Excel es un poco accesible, y él nos pone las comillas, aunque si usted las puede poner de una vez, está bien también. ¿Ok? Entonces, ¿trabajamos con el asistente, o trabajamos desde la celda? Desde la celda. Va. Ya habló. Entonces, ubiquémonos ahí, en la celda B16. Gracias, Ruth, pero no es en todas las laptops. Por ejemplo, en la mía, sí está a la par de la Z. Pero no a todos nos funciona igual. Ok. Entonces, venimos acá, ponemos igual, sí, y paréntesis de apertura. Ya está. ¿Cuál va a ser nuestra prueba lógica? Que la edad sea mayor o igual que 18. ¿Sí? Esa es mi prueba lógica. Esa es mi comparación. Y si esa comparación me da verdadero, entonces yo le voy a decir mayor de edad. Caso contrario, le vamos a poner menor mayor de edad. Ok. Nos dio de resultado. ¿Qué resultado le dio? ¿Mayor o menor? Mayor de edad. Exacto, ¿verdad? Recordando que a partir de los 18 ya somos mayores de edad. Entonces yo copio. Y este chiquillo es menor, 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 y menor. Si vemos cuando copiamos la fórmula, se trajo la franja blanca y ya nuestra tabla se desordenó. ¿Cómo podemos evitar eso? Miren, en este cuadrito le decimos rellenar sin formato y listo. Ya mi tabla queda tal y como la tenía en un inicio. Ya está. Perfecto, Mariana, cuatro son menores. ¿Dudas al momento? No, todo claro. Ok, sigamos avanzando entonces. Dice acá que la función sí puede ser utilizada como una prueba lógica, es decir, obtener un falso, un verdadero, un. Vamos a conocer una función que se llama es número. Yo le digo, quiero saber si aquí es un número lo que tengo. Sí o no. Si yo le pongo acá igual es número, marco el valor y entonces, esto no lo haga, si quiere ahorita solo vea, presiono Enter y me dice que es falso. Si yo lo copio, el 2 es verdadero, el 5 es verdadero, el 7 y el 8 son verdaderos. Ok, entonces, al utilizar esta función yo tengo un valor falso o verdadero. ¿Y qué quiere decir? Ah, de que yo puedo ocupar una función dentro de otra. Entonces, vamos a trabajar con el sí. ¿Por qué? Porque dice que si es número, nos diga sí y si no, diga no. Entonces, venimos acá y ponemos igual sí paréntesis de apertura. ya lo tenemos hasta ahí. Le decimos es número y marcamos la celda que queremos evaluar. Esto es lo que habíamos hecho al inicio, pero sin el sí. Entonces, si esto es verdadero, mire, yo tengo que poner la coma o el punto y coma. Si es verdadero, dice sí y si es falso, dice no. Vea. Cuando tenemos diferentes paréntesis abiertos, van cambiando de color. Mire, el paréntesis de la función sí está en negrito y el paréntesis de la función es número está en rojo para poderlos diferenciar. ¿Qué resultado le dio? No. No. Exacto. No, ¿verdad? Entonces, venimos y copiamos. Y entonces, el 2 es un sí, el 5, el 7 y el 8. ¿Está claro? Todo claro, Lick. Perfecto. Pasemos cuando es utilizada como un valor de regreso. Cuando decimos valor de regreso es que yo puedo realizar una operación matemática dentro de mi función. Ojo, esta celda tiene una alineación centrada. Se la vamos a quitar para que podamos desarrollar bien nuestra función. Entonces, se ubica en la marque toda gesta de la B2 a la B10. Se va a la ficha de inicio y acá en alineación marca alinear a la izquierda. ¿Sí? ¿Sí? Ya lo modificamos. Esto es para que podamos utilizar mejor nuestra función. Ya le... Ok. Entonces, ponemos igual. Sí. Ahora la condición dice que si es un valor numérico le sumemos el contenido de la celda de 2. Ok. La prueba lógica es la misma. Vamos a ver si es un número. ¿Cuál celda? la A2. ¿Sí? Y cerramos el paréntesis. Punto y coma o coma según el caso. Denme en un segundito. ¿Sí? Bien, perdón. Entonces, damos acá que si es verdadero dice que le sumemos el valor de la celda de 2. Entonces, venimos y volvemos a marcar la A2 pero ahora le sumamos la de 2. Yo puedo tener las veces que necesite la misma celda en una sola en una sola función en una misma función. No hay problema porque estamos realizando dos acciones diferentes. En la primera estamos evaluando si es un número y en la segunda estamos ocupando el valor para sumarlo. Pero si es... ¿Hola? ¿Se entiende que después del punto y coma ya es otra función, ¿verdad? Ya es una operación diferente. Acá está, mire, la prueba lógica, valor sí verdadero y si yo pongo el punto y coma ya me habilita la opción para el valor sí falso. Y en este caso el valor sí falso es no. Entre comillas no. Y cerramos paréntesis. ¿Ya está? ¿Qué resultado le dio? ¿Qué resultado ¿Qué resultado me? ¿Qué resultado Ahí van a disculpar Pero la garganta se me está cerrando Bien, acá Con esto Enter Dice no Si yo lo copio Ay, pero y aquí ¿Por qué no me sumo 2 más 5? Si tengo un número ¿Qué pasó ahí? Eso le iba a preguntar Porque no me lo sumo a mí tampoco Porque al correr la celda La fórmula Va corriendo la La casilla, digamos En el primero puede dar no Pero al correrlo en el siguiente No va a sumar el número Porque pasa de 2 a 3 Entonces hay que hacerlo absoluto Exactamente Si vemos acá mi fórmula Ahora dice De 3 en esta de 4 En esta de 8 Y ahí no tenemos nada Entonces como bien dice Juan Lo que tenemos que hacer es Anclar O convertir en valor absoluto La celda que va a ser una constante Que no necesitamos que cambie Entonces Entra de nuevo a la fórmula A la función Y en D2 Usted va a presionar la tecla F4 Ahora Le van a aparecer Esos dos signos de dólar Y quiere decir entonces Que usted Ya podrá Copiar la función Y hoy sí Nos va a dar los resultados Mira 2 más 5 5 más 5 7 más 5 8 más 5 Ok Ok Le dio ese resultado Perfecto Entonces ¿Dudas al momento? No Ok Entonces pasemos al ejercicio Ahora Este ejercicio Lo va a hacer usted Yo lo voy a ayudar Con el primer caso Y usted resuelve Lo demás Yo tengo acá Tres descuentos Uno por marca Uno por color Y uno por año Tengo mi tabla Donde tengo Mire Año Marca Color Vendedor Y tengo mi tabla De descuento Donde dice Que si la marca Es Nissan Le voy a dar Un 15% De descuento Si no Solamente Un 3 Luego Si el color Es verde Le hacemos Un 2% De descuento Si no Un 1 Y si el año Es 85 Tendrá Un 3% Si no Un 5 Entonces vea Para la marca Uno le dice Igual Si Si la marca Es decir La celda V2 Es igual A la celda L2 Que es donde Tengo la marca Anclaje Porque cuando Yo copié La función Quiero que todo Siga comparándose Con Nissan Ok Punto y coma Hasta aquí Estamos bien Si Ok Perfecto Ok ¿Cuál es mi valor Si verdadero? Ah Que el precio Yo lo voy a multiplicar Por el 15 De descuento Anclado Me equivoqué De anclaje Anclado ¿Por qué Lo voy a anclar? Porque al copiar La fórmula Quiero que se siga Manteniendo Esa celda Y si el valor Es falso Siempre El precio Lo vamos A multiplicar Por n Que es No Ok Aquí estamos Ocupando la función Si como Valor de regreso Porque va a realizar Una operación Matemática Estamos ahí Si Bien Presionamos Enter Y le da 3.750 Si Le Copiamos Y esos son Los resultados Miren Entonces Usted va a obtener El descuento 2 Por color Y el descuento 3 Por Ay Trabaje Ya le voy A preguntar Yo Qué Resultado Le dio Tenemos Unos Minutitos Para trabajar En eso Qué Le pasó Carla Cuál Es el inconveniente Bien Si está Desde Una Laptop Está La Tecla De Función FN Entonces Hay que Presionar FN Más F4 Pruébelo Trabajo Tecla Trabajo Tecla ¿Puedo provocarla? No se lo activa para nada, pero presionando las dos al mismo tiempo, Fn y F4. A ver, le voy a mandar una imagen para que vea cuáles son. Ah, ¿ya pudo? Ok. Ahí está. Gracias. 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 Aquí están los descuentos para que comparten. Y luego el total a pagar dice que es el precio menos la suma de los tres descuentos. Entonces dice igual, precio menos, paréntesis, F2 más G2 más H2. Ok. Y ese es su resultado. Voy a hacer un poquito de zoom. Gracias. 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 Si tienen dudas, pregunto. Estas casillas, usted ya sabe cómo, ¿verdad? El día de ayer estuvimos ocupando las funciones max, min y promedio. En el descuento 2 no me da 250. ¿Cuánto le da? 375. La prueba lógica es que si C2, si el color es igual a verde, entonces sí es verdadero el precio por el 2%. Si no, el precio por el 1%. Sí, yo me había equivocado ahorita, recorrido. No, 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 no. Bien, ese es el resultado. No, 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 no. Sí, yo me bajabe. Sí. 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 Traducido en miguel 5 tam de site según world 1. Gracias. Gracias. Cuéntenme. Algo que no sabía o algo que ya sabía y hoy lo ve diferente. O todo igual. Las funciones lógicas sí, poco había visto de eso, pero ya me quedó más claro. Ah, perfecto, perfecto. Sí, la función sí es un poquito... No complicada, sino que de un poquito más de paciencia para lograr distinguir qué es lo que se quiera. Y vamos a ver en el camino que hay diferentes opciones para esa función. Y podemos ir agregando una función sí, dentro de otra sí, dentro de otra sí, y así sucesivamente. Bien, al inicio les preguntaba, gracias Brian. Al inicio les preguntaba si habían entrado a la plataforma, y si no les pregunto, pues les pregunto ahora, si entraron a la plataforma de inglés corporativo, y vimos ahí que tenemos evaluaciones teóricas para cada sesión, o por lo menos para la mayoría de ellas. ¿Li? ¿Hola? Este, cuando se refiere a las evaluaciones, se refiere a los laboratorios. ¿Uno, diario? Sí, a eso. Ah, ok, ok. Son dos o tres preguntas que usted va a contestar, para ver cómo va avanzando. Entonces los invito, como ayer no les dije, que había, está el laboratorio uno y el laboratorio dos. Como les comentaba, son cortos, son tres, a veces dos preguntas, creo que lo máximo cinco, que usted va a ir contestando. Y es necesario que lo haga, ok. Eso. ¿Otra consulta? Ajá. Este, los videos, los videos, este, grabados, este, no se suben, no se suben, es todos los días, o usted los tiene que subir, porque yo verifiqué. Ajá, pero verifiqué ahora y no lo pude ver. Pero ya está. No, 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 anoche, perdón, creo que, anoche creo que intenté verificarlo. Si lo buscó antes de las diez, no lo iba a encontrar, porque yo ahorita, de hecho ya me tengo que salir, tengo otro grupo, de nueve a diez, de cuando ya termino con ese grupo, subo los tres, de una vez, entonces ya tipo once sí ya van a estar. Ah, muchas gracias, Len, muchas gracias. Vaya, vaya, pues, este, pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Buenas noches, Len. Cuídense, buenas noches. Buenas noches, finalizo para todos. Chao. Buenas noches, adiós. Buenas noches.